Estamos en el 8 de la segunda mitad, Cristiano, apariciones de Cristiano, se va al suelo y ha pitado penalti, ha pitado penalti el colegiado del partido en este minuto 8 de la segunda mitad. Ha pitado penalti de Dani Alves, el árbitro del partido. Y están reclamándole a María Amando, Alves, Sergio Ramos está muy encima reclamando a esta amarilla, Alves es otro de los jugadores muy superados en el partido. Parece que está fuera, ¿no? Vamos a verlo. Está fuera claramente. Sí, para mí está fuera y... Es que no hay ninguna duda. No, que está fuera es evidente, sí, sí. Al final...